Quiero confesaros que a mí esta parte me da bastante pereza. Supuestamente es la planta del dinero. Es que se va y vuelve. Y está vigilando. El trapo naranja. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenido un día más a mi canal. Yo soy Silvia, por si no me conoces, y hoy te saludo desde mi terraza. Y bueno, sí, puede que esta intro ya esté un poco trillada, pero es que ya me sale sola, ya me sale sola. Entonces hay que dejarla. Y bueno, hoy estoy aquí en la terraza porque ya parece, parece que va a venir el buen tiempo, que va a salir el solecito, y entonces estoy aquí limpiando para disfrutarlo. Porque esto tiene el polvo ese, naranjilla, marroncillo, en fin, por eso no me entendéis. A este me refiero. Está todo así, ¿verdad? Mira. Quiero limpiar todo ese polvo, quiero barrar, quiero fregar, quiero limpiar ventanas, poñetes, barandas, no lo sé todo. Quiero arreglar también mis maceticas. Espera, que está saliendo un coche. Claro, como estoy en la terraza, pues se oye un sonido en la calle. Tía, a esta maceta me refiero. Esta no sé si tiene arreglo, pobre tía, mira qué pinta tiene. No creo que ya se ha secado, aunque aquí veo yo esperanzas, no los sextas que están secas. Tienes que quitar las hojas, pero bueno, no sé, igual le doy otra oportunidad porque esto nunca se sabe. He de confesaros que a mí esta parte me da bastante pereza, la verdad. Porque esto de limpiar estereo, de barra, de estragada, de limpiar polvo, a mí no me va mucho. Pero bueno, no vamos a dejar que nos vence la pereza y lo vamos a hacer. Yo soy más de enfangarme ahí en cocina con tropajos, con tropajos. Bueno, esto también hay que hacerlo, luego se disfruta mucho más limpio, así que, bueno, está a chácharas y a trabajar. Esto de mosquitos que me acabo de encontrar. No sé arreglar macetas, ¿vale? No soy jardinera ni entiendo de este tema. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. No sé qué estáis con esta maceta. Voy a quitarle la hoja seca. No, esto se halla muy seco. Bueno, vamos por la siguiente porque esta no ha tenido arreglo. Esta es, y supuestamente es, la planta del dinero. Yo no digo nada. No sé qué hacer con ella. Esto como me estoy viendo a algún jardinero, ahora mismo está sufriendo. Lo siento, lo siento. No sé hacer lo mejor. Quiero quitarle la hoja seca, pero quiero dejarle la otra. ¿Se podrá hacer eso o no? No sé lo que estoy haciendo. La verdad sea dicha, no sé lo que estoy haciendo. Vamos a ver. Voy a quitarle por encima la hojilla seca. Voy a empezar a cortar los rasgos secos. Yo no sé por qué me da risa a mí con estas cosas. Porque es que creo que es mi mecanismo de defensa. Cuando... Cuando creo que no sé lo que estoy haciendo o no se hace algo, creo que me da la risa floja porque es mi mecanismo de defensa. Sí, eso va a ser. Es que está toda seca. Es que está toda seca. Yo creo que esto no tiene solución. Esto lo voy a arrancar luego y ya está. Vale. Tomad por saco. Otra pasita afuera. Esta sí está bonita. Esta le voy a quitar esto que tiene por aquí, sequillo. Y ya está. Solamente lo de aquí abajo. Esta sí la he conseguido arreglar. Con esta. Esta también está muy frondosa, pero tiene así como mucha... ¿Ves? Muchas agitas secas y se las quiero quitar. Yo creo que se ha quedado bien. Tiene un paseo. Bueno, y lo primero que voy a hacer va a ser darle un repaso a la mesa. Va a ser el primer repaso porque es que tenía muchísimo polvo, por si quiere apoyar algo o lo que sea. Y simplemente con un trapo con más ojo, le quito el polvo más gordo y luego ya pues la seco con un paño de microfibra. Bueno, y ahora vais a ver que voy a hacer una limpieza como por zona, ¿no? Porque al final hay muchas cosas en la terraza y no puedo sacarlo todo, evidentemente. Así que voy a despejar esta zona. Aquí me estaba costando un poquillo sacar esta caseta que parece que no, pero pesa. Bueno, y esta es la estrella de la corona. Porque, mira, le han salido un montón de protección nuevo. Esto no me voy a entretener yo ahora en sacarle y trasplantarlo, lo que dejáis. Pero la verdad que no está tan sequilla, no está urgente. Bueno, y a esta maceta simplemente me voy a dedicar a quitarle el polvo del macetero, que como se puede apreciar tiene bastante. Aquí traigo también su plato limpio. Ahora voy a barrar toda esa zona y a fregarla para volver a colocar las cosas limpias. Ya escucho tabarras por todos sitios. Me he tenido que meter porque ha vuelto. Ha vuelto. Y está ahí rondando mi maceta. Voy a asomarme a ver si está. No es que me dé un montón de miedo, pero no me hace mucha gracia. Vamos a dejarlo ahí. Está metido en la casa del perro. Esa casa de madera que habéis visto que he sacado. Pues ahí está, visitando esa casa de madera. Y a un tabarrón muy chico. Silvia, es un tabarrón muy chico. ¿Pero un tabarrón va a dejar de limpiar la terraza? No. Allá voy otra vez. Míralo, ahí está. Se ha quedado posado en la madera. Ahí está haciendo algo. ¿Lo veis? ¡Ah! Y no se va, no se va. Está ahí empeñado, empeñado en la madera. ¿Le estará gustando el olor de la madera? Es que se va y vuelve. ¿Qué hace, señor Tabarro? Váyase a su casa. ¿Hay que otra vez? Se ha ido y ya digo, ya se ha ido. Ya va a ser, va a poder... ¡Ay! Ya no me fío, porque se ha posado allí en un pierrecillo que hay y ya no me fío, porque en cuanto salga, sale. Ese está vigilando, en realidad no. Ya parece que se ha ido. Yo he inspeccionado la zona y no lo veo. Bueno, y aquí continué por donde iba, pregando toda esa zona, pero estaba todo el rato con la muscara detrás de la oreja y nunca más picho. Bueno, con el tábano detrás de la oreja. La verdad es que no es que me da tanto miedo de pánico aterrada, pero sí que es verdad que como yo me siento, me sienta, el zzzz en la oreja, me da algo, me da algo. Voy a continuar por aquí, por la escalera, barriéndola y fregándola, porque como ya os he dicho, voy a ir con zona y no se me ocurre otra mejor forma de hacerla. Es verdad que se levanta polvo, pero bueno, yo intentaba ir paliándola de poco la fregona y poco a poco. Voy a darle también un repasillo a la caseta esta. La verdad es que la quiero sacar de aquí, más tarde que pronto, porque ya no la estamos utilizando y pues sirve para eso, para limpiar el polvo. Otra vez aquí mi amigo el tábarro, míralo. Ay, padre, es que trajín con el tábarro. Bueno, vamos a continuar con la tarea. Por aquí estoy quitando las conchonetillas de la hamaca para limpiar también el polvo. Que es que de verdad, es una barbaridad como está todo. Yo solo espero que no venga, que no venga más, creo que es mucho que di. Pero estuve esperando la ocasión para limpiar la terraza porque sabía que cuando empezase a hacer el polvo luego iba a llover. Y al final decidí limpiarlo este día, pero bueno. Voy a limpiarla bien por todo lo que pueda. La verdad es que tiene como muchas raíles, muchas rajillas y es un poco complicado, pero bueno, mucho más que estaba, se va a quedar. Así que yo ahí, adelante con mi trabajo. Voy a quitarle el polvo. También a este baúl o halcón, no sé cómo llamarlo. Pero lo que viene súper bien es eso, para guardar las conchonetas de la hamaca en vidrio o también tenemos algunos cojines, por si luego queramos tirarnos el resto y demás. Y a seguir, porque esto es que tiene un montón de polvo, todo. Como ya he dicho al principio, la baranda, todas las cositas que tengo ahí a todos los. El trapo en naranja. ¡Vamos! 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 Voy a continuar con los pollatas de la hamaca. La verdad es que es una barbaridad. Yo sé que parezco un disco rayado y yo sabía que había polvo, pero madre mía cuando me puse a limpiarlo. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 Bueno, y el siguiente paso es encargarme de esto. Sí, de la piscina a la bola. De la piscina a la bola. No me de lavas todas estas bolas. Pues es una locura. Sí, pero esto acumula un montón de polvo y bueno, de vez en cuando, pues yo le di un enjuago. ¿Eh? Tampoco lo vamos a marar mucho porque esto le quito el polvo hoy y mañana vuelve a tener. Pero bueno, de vez en cuando hay que encargarse de esto. Y bueno, aquí se van a quedar escurriendo. He abierto un poco la ventana para que entre aire y se vayan secando también. Bueno, está desenfundado, pero dará para ver si luego me acuerdo yo de cómo se desenfundaba porque esto sí que es verdad que no lo hago a menudo. Ahora ha llegado uno de los momentos más complicados. La verdad que limpiar el césped, mi cuito trabajillo, no es mi especialidad, la limpieza de los céspedes. Y pues lo quiero sacar, lo quiero fregotear. Aquí debajo pues hay cositas. Tenemos aquí una cosa de acolchado porque este césped tampoco es súper gordito y súper pojosico y de lo mejor que hay. No sé, no sé qué hacer. Creo que lo primero que voy a hacer va a ser respirar. Vamos allá. Aquí ya con el test de este envío que su trabajo me costó. Pero bueno, lo quería traer aquí porque aquí no tenemos desagües para que el agua vaya escurriendo. Y lo que hice simplemente es en una cubita con agua, con unas gotitas de jabón y ya veis con el cepillo voy mojando y voy ahí pues entregando como puedo, ¿no? Y sinceramente no sé si esto hay otra forma de limpiarlo. Pero bueno, yo la verdad me quedo más tranquila porque así, mira, ya le he dado su enjabonado, ahora lo voy enjuagando con la manguera y yo creo que se queda muchísimo mejor que estaba, ¿no? Y aquí el truco para que se vaya echando la puma y levantando poco a poco como voy haciendo hasta que salga ya la puma por el otro lado. Por lo menos eso es lo que yo hice y me funcionó. Y aquí lo que estoy haciendo es colgarlo en ese peto. O bueno, simplemente para que se seque antes porque ahí le va a dar el sol de frente y seguramente pues en una hora esté seco y listo para colocar. Y bueno, no os dejéis engañar por la rapidez del vídeo porque estos señores el cepto es mojado, veis a lo suyo y me costó mi trabajo. Lo he dicho yo, orgullosa de haberlo conseguido. Y aquí ya he devuelto la terraza, estoy barriendo toda la broza que veo debajo del cepet, que es mucha. Y me di cuenta de que es que las colchonetas que tenemos debajo pues ya están muy pasadas y sueltan un poco de polvo. Si os fijáis tiene como un tono verde, ¿no? Y es de la colchoneta. Así que las voy a quitar. Voy a darle también un repasillo alto o más. Que bueno, este que se va tirando por aquí no está tan sucio, pero bueno, lo que es la escalera y eso, pues siempre algo pilla de polvo. Y sigo barriendo ya esta zona desde debajo de la mesa y de esa parte de la terraza que ya es la última que me queda. Pues barra y fregada. Esto me encanta este plano del cielo con las nubas, la verdad que parece una costal. Y aquí, pues le estoy dando la última definitiva a la mesa. Porque aunque antes de que no me acuerdo, pues se barra y eso. Se ha levantado un poco de polvo y tenía un azul porque también te cae. Pero bueno, así se ha quedado. Y ahora lo voy a seguir fregando con este fregasuelo. Que bueno, no os lo he enseñado antes, pero eso es lo que le voy echando al agua porque la voy cambiando. Y claro está, igual que limpio la silla de los adultos, pues tenemos que limpiar también la silla de los pequeños. La silla y los vehículos y todo lo que hay por ahí. Aunque te decís que le di un repaso rápido porque se ve que hayas de cogerlos tanto, de sentarse y de moverlos de un lado para otro. Pues no tenías ni la mitad de polvo, la verdad. Por este motivo, soy este panel de microfibra, pues lo voy a dar a la puesta. Que yo no sé, ya pensaba que iba a terminar y miras para arriba, miras para el lado, miras para otro y sigue empezar algo más que limpiar. De hecho ahora me estoy dando cuenta que podía haber limpiado la sámpara, que podía haber limpiado la hierro, que podía haber limpiado la máquina de aire acosicionado. Pero madre mía, todo eso se dejó. Y qué agotamiento, eh. Ahora lo voy a terminar. Voy a arreglar mis maceticas, que me lo están pidiendo a grito. Bueno, y esta era una de las últimas cosas, si no la última que me quedaba. Y también me costó trabajillo. La verdad que, esto lo he dicho ya en varias ocasiones, me estoy dando cuenta de que en general se me limpieza bastante retadora. Porque bueno, había que hacer cosas, por eso que cuesta un trabajo. Muchas veces quería irse la manta a la cabeza y decir, venga, yo esto lo hago, yo esto puedo con esto, puedo con lo otro y hacerlo. Y luego la sensación es muy buena, así que yo os animo. Si tenéis este tipo de tareas, son costosas, pero las podéis hacer lógicamente sin hacer locura, pues que las hagáis. Creo que han cogido la funda porque no consigo aplanarla. Pero no pasa nada, ya lo aplanarán los niños con su peso luego. Y por supuesto, aquí quedaba un detalle menor, entre comillas, que era, pues, extender tacas. Pero después de todo lo que he hecho, esto era pan conmigo. La verdad que ahora que lo veo, digo, esto es un trabajo arduo. Pero bueno, orgullosa de haberlo hecho, aquí ya estaba con mis niños. Y mi niña ayudándome, qué linda ella. Y ya veis que lo disfrutan, así que yo encantada y tranquila, porque eso está más limpio que un hábter. ¡Suscríbete al canal! Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Yo ya me despido por aquí. La verdad que estoy agotada, me quedaba aquí tumbada. Aquí se está muy a gusto y más una vez ya limpio, pero no, no, no. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya motivado, que si tenéis una terracilla, un balconcillo, lo que sea, que os animéis a limpiarlo y también que lo agradezcamos. Porque la verdad que, aunque se ensucie mucho y sea un rollo limpiarlo, luego se disfruta mucho también. Así que vamos a agradecer esa parte. Regaladme un like si os ha gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros al canal. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!